La exposición Pessoa, todo arte es una forma de literatura, muestra la relación del escritor portugués con las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX en su país, a las que él contribuyó a desarrollar. El Museo Reina Sofía en Madrid exhibe la muestra que hasta el 7 de mayo reúne unas 300 piezas, de ellas unas 160 obras de arte de artistas de la época como Amadeo de Sousa Cardoso, José de Almada Negreiros, Eduardo Viana y Sara Afonso. En la presentación de la exposición, el comisario Joao Fernández explicó que si bien Pessoa no trató directamente con el arte, sus ideas fueron desarrolladas como corrientes por artistas de la época con los que coincidió en publicaciones en las que participó. Indicó que el poeta no gustaba de importar las vanguardias artísticas que en ese entonces se daban con fuerza en París y por eso, en vez de cubismo y futurismo, desarrolló sus corrientes. La muestra concluye con la etapa moderna, previo a la dictadura que en la década de los 50 instala Antonio de Oliveira y que destacó por lenguajes visuales y curativos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.